Vuelve y juega. Corte Suprema de Justicia envía expedientes contra Armando Benedetti a la Fiscalía General. Esto debido a su reciente nombramiento como embajador ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura . Seis días después de que Armando Benedetti se posesionara como representante permanente en Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura . Con el rango de embajador extraordinario y plenifotenciario, la Corte Suprema de Justicia decidió enviar a la Fiscalía General todos los expedientes que tiene. El otrora es congresista y es embajador de Colombia en Venezuela. El magistrado Cesar Reyes determinó que la indagación que tenía su cargo contra Benedetti debe pasar a la Fiscalía por el actuar cuero en su calidad de embajador que tiene, situación por la cual se deberá asignar a un fiscal para que continúe con las investigaciones. En julio de 2023 los procesos de Benedetti habían regresado a la Corte Suprema en su sala de inspección luego de que renunciara como embajador de Colombia en Venezuela. Tras esto en octubre fue citado a indagatoria junto a su abogado. A finales de octubre pasado Benedetti rindió indagatoria en el expediente por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. A la salida de la diligencia judicial, el ex congresista rechazó las acusaciones y aseguró que ya los testigos que declararon en su contra ya se retractaron. Benedetti tiene cuatro procesos activos en la Corte Suprema. Uno de estos está relacionado con la financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas. Este caso se abrió después que Semana publicara en exclusiva una serie de audios en los que el ex senador le indicaba a Laura Sarabia, entonces jefa del gabinete de Gustavo Petro, la existencia de una financiación irregular para la recta final de la campaña en el 2022. Igualmente, es investigado por delitos relacionados con mecanismos de participación democrática. Este caso tiene que ver con posibles actividades como la financiación de campañas políticas con recursos públicos, plonación de cédulas y financiación de grupos armados ilegales. El último expediente tiene relación con el interés indebido en la celebración de contratos por las presuntas irregularidades en procesos de contratación en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo Fonade. Benedetti es investigado por el delito de interés indebido en la celebración de contratos. Los hechos hacen referencia a las irregularidades que se habrían presentado en la celebración del contrato, que tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo del Fonade. Se le entregó a una empresa que, según la investigación, no cumplió los requisitos definidos en la convocatoria ni entregó la póliza para la firma de ese contrato. Aún así, terminó ganando.